... Todo lo que ves es viejísimo. Esos tachos tienen 100 años, esos cepillos 70, 80 años. O sea, mayormente todo lo que ves acá es todo, viejo, todo. Y todos los compañeros también tienen lo mismo. Esto tiene más de 100 años. Es un murillo. Un jarrón, un centro de mesa de murillo del 1800, final del 1800. Chicos, este velador es de 1920. Esto da una luz tenue difusa, bronce puro, vidrio pintado a mano con detalles azul, cobalto, dorado y plateado. Esto es una reliquia. Por ejemplo, yo tengo una cocinita, que es aquelocén, bueno, que tiene muchos años, pero en realidad tengo muchas cosas del tiempo del tranvía, vamos a decir. Buscan de lo más raro que puede haber, de lo más feo, viejo que hay, es lo que más buscan. Pero es variable, es todo, digamos. Libros, sobre todo, revistas, papeles antiguos, pero, digamos, preponderantemente libros usados y antiguos. ¿De qué año? Y tienen entre 100 y 25 años de antigüedad. O sea, algunos del siglo XIX, muy poquito en adelante, hasta hace 20 o 30 años. Yo me dedico más que nada a herramientas antiguas. O sea, tengo variedad de herramientas y artículos varios. Hay algunas cosas de bronce, algunas cosas de adorno, alguna iluminación. Pero el fuerte mío son las herramientas antiguas. La gente viene más para tenerlo como antigüedad o para uso personal. Y todo lo que yo vendo sirve para usarlo. O sea, vienen o compran como antigüedad, hay herramientas que la usan de adorno. Pero la mayoría es para usarla. ¿Vieron algo en especial? No, estaba buscando más que nada cosas de mimbre. Él también estuvo buscando algunos juguetes, también antiguos. ¿Vienen seguido? Sí, todos los domingos. Está en un lindo paseo para aprovechar. Es nuestra primera vez. Nos avisaron, nosotros venimos de La Pampa, nos sentamos acá hace un año. Y nos enteramos de esto. Y bueno, como me gustan las cosas así, las glaterías más que nada, estoy haciendo una colección. A tanto paso. Me gusta ver todo este tipo de cosas. ¿Qué está buscando ahora? No, colecciones de autitos y autos de colección y autos de escala. ¿Cómo están los precios? Ah, accesible, accesible. Por ahora no encuentro nada que me interese, pero accesible. ¿Cómo vienen las ventas en este verano? Y está medio flojito, como todo. Son raras. Acá no hay ni principio de mes, ni fin de mes, ni nada. A veces te sorprenden los fines de mes, a veces los primeros de mes, mediados de mes, pareciera que no vas a vender nada. Y se vende un montón. Entonces, es todo relativo. En verano pasa esto. Están un poco bajas las ventas. Pero bueno, la gente viene, digamos. Es un paseo muy lindo, digamos, para hacerlo. O sea que hay concurrencia de gente. Baja un poquito, pero se mantiene.